¿Qué es la vida de la vida? No entiendo el tema, no entiendo quién es Bizarrap, y no entiendo la gente que corre, ¿qué te motiva? Porque me cansa de ver a la gente que corre. Pero la gente que corre tiene motivos a veces para correr. Por supuesto, y para eso los invitamos hoy, para que nos aclaren. Ya han venido en otras oportunidades. Los voy a presentar primero y después voy a contar por qué están acá, cuál es mi inquietud. Dale. Él es el señor José del Sastre, que comenzó a correr después de dejar rugby, a los 40 años dejó rugby. Qué aguante. Bueno, hizo varias carreras, se metió en el triatlón, hizo tres Ironman. Nada más y nada menos. Después de los 40. Sí, sí, sí. El primer Ironman fue, ahora le vamos a preguntar, pero creo que a los 58. Exacto. Así es. De sus ocho hermanos, cuatro hicieron Ironman. O sea, ya hay un factor genético ahí dando vueltas. Y porque hay un factor genético, porque su hija que está a su lado, Manuela del Sastre, también dejó hockey. Todo viene de dejar el deporte anterior, hockey, rugby. Sí. Y se metió porque el padre le pidió que la acompañara a correr. Acompañame. Sí, veníamos a correr 21 kilómetros. Bien. Que caben, viste, la que se hace acá en la ciudad. Sí. Y después, ya hace seis años que está corriendo con toda, profesionalmente, ya te diría, porque se metió en el triatlón, que es de montaña. Sí. Bien, digo. Vino a contar ese, si no me equivoco. Fue tapa de muchos diarios. Hizo entrevista. Vos ponés en YouTube y ya te salen todas las entrevistas que ha realizado. Ha venido aquí a contar sobre la carrera que hizo, la más larga hasta ahora, de 110 kilómetros, y va por los 160 ahora. Va a ir por esa. Yo lo último que corrí fue el colectivo y me cansé. No, yo lo dejo pasar. Está bien. No lo corro. Bienvenidos, gracias por estar acá. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y José, padre e hija, respectivamente. Así es. Manu, ya estás cansada de contarle a los medios cómo fue tu experiencia allá en Córdoba, corriendo, ¿cuántas horas? ¿18? 18.15. No, no, no lo puedo, no me cabe en la cabeza. Hace un montón de tiempo. Un montón de tiempo. Y bueno, Macoco, arrancar a los 58 el Ironman. A los 58 no corría el primer Ironman. Y a los 65 corría el último. No, es una locura. ¿Dejaste el rugby a los 40? Sí, 38, 39, dejé el rugby. Y ahí siempre me gustó el deporte. Y bueno, salí a correr solo por la costanera. ¿Siempre, siempre desde niño? Siempre, siempre. Bueno, yo fui, a la secundaria fui al liceo, así que hice siempre el deporte. Claro, tuviste ahí la cuestión física. Sí o sí tenía que ir a hacer, no tenías opciones. Y bueno, seguí jugando al rugby. Y cuando dejé de correr, de jugar, empecé a correr solo. Y yo andé, estaba corriendo por la costanera y me encontró el turco Borges, que le agradezco, porque realmente fue el que me llevó. Y me dice, no querés correr 42 kilómetros. Y le digo, pero vos, me parece que estás equivocado. No, dale, dale, dale. Bueno, hice un grupo, habrá sido en el 90 y algo, no me acuerdo qué fecha. Bueno, hice un grupo y fuimos por primera vez y corrimos los 42 kilómetros en Buenos Aires. Y ahí, después me dijo, no, ¿usted querés meter con los triatlón? Y bueno. ¿Y el triatlón es bicicleta? Natación. Natación. Después es bicicleta y después correr. Y fui creciendo, empecé con los short, después hice los medios, los olímpicos. Y después corrí el primer medio. El primer medio Ironman lo corrí en el 2001, en Mar del Plata. ¿Y el Ironman de qué es? El Ironman son 3.800 metros en natación, 180 kilómetros en bicicleta y te bajás ahí y corres 42 kilómetros. No. Me canso de escucharlo. Pero hay mucha gente. Sí. Hay mucha, yo les llamo las escuelitas acá en Santa Fe. Hay mucha gente, ha crecido muchísimo el deporte, desde que uno empezó con el tema de la maratón y el triatlón, acá hay muchísima gente. Realmente da gusto ver por la costanera, por las plazas, por distintos lugares, la cantidad de profesores de educación física, con pequeños grupos que trabajan con el deporte. Realmente es bueno. No es que uno sea loco, pero creo que hay que fomentarlo esto. No te enojen una. No, no, por favor, por favor. Algún día lo vamos a lograr. No, no, yo me acuerdo haberla visto jugar al hockey. La cuestión es... Ah, bueno, algo hice. Algo hice. Tan mal no me fue en la vida. Pero claro. No, hockey sí te hago, pero el correrme no le encuentro. Eso es lo que les quería preguntar. ¿Qué pensás cuando vas corriendo? O sea, yo necesito... En el hockey voy buscando a mis compañeras y el objetivo es pasar adentro de la red de la bocha. Pero en el correr no me aburre. Nosotros normalmente en estos casos, como Manuela, que hacés larga distancia, por ahí tenés 5 horas, 6 horas, que estás solo. Pensás todo y nada. Yo normalmente viajaba. ¿A dónde? Corría y pensaba que estaba de viaje, en alguna playa. ¿Corrías con música? No, nunca corrí con música. No, no, la tecnología ya no. No, no, porque es muy peligroso. Ah, mirá. Porque tenés que estar concentrado. Porque si vas con música te desconcentrás y... O si vas en el ciclismo corriente podés tener un accidente porque... No escuchás bien un auto. Hay mucha gente que corre con música, pero si me preguntás a mí, no lo recomiendo. ¿Vos Manu sí corres con música? Yo sí, cuando hago fondo sol así. Tenemos peligro. ¿Y qué escuchás cuando corres? Ah, de todo, pero aparte... ¿Tenés que ir al ritmo, digamos? No, no, va de un lento a un reggaetón. Un lento corriendo, me muero. ¿Pero te concentrás en la música o la música te activa a otros pensamientos, por ejemplo? No, la música me lleva... Yo si tendría que ir, tendría que ir con los discos. Pues yo lo saco. Tenía que tirar una mochila. En Spotify está todo. Cuando toca, toca. No, imagínate mi papá con Spotify, se muere. Y Manuela venía a hacer hockey, pero yo nunca... Te soy sincera, nunca te imaginé corriendo. Perdón. Mirá, una vez estábamos de vacaciones. ¿Por qué le dijiste a la Manu? Estábamos de vacaciones. ¿Y por qué mi hermano es menos que yo? Te iba a decir, ¿por qué no es José? No, bueno. No, no sé. No, ella me dijo un día. Estábamos de vacaciones y había terminado ya y me dijo, quiero correr con vos. Bueno, le dije, mirá que es un ida y no hay vuelta. No, le dije, yo corro unas horas. Claro que no hay vuelta, me vuelvo en taxi. Y el primer año la acompañé, creo que hicimos tres o cuatro de 21 kilómetros. Tres o cuatro para empezar, así es. Y ahí la probamos. ¿En cuánto tiempo? ¿En un año fue eso? ¿En el primer año? Sí, no, en los primeros seis meses del año habíamos metido tres de 21. Sí, no me acuerdo. Acá Rosario y Rafaela. Y después dijo, bueno, 42, bueno, vamos a acompañarla. 42 es la maratón. Sí, la maratón. Maratones son 42 y 94. Y me acuerdo que la primera que corrió ella, yo la acompañé en bicicleta, me acuerdo. El peor día. Y llovió muchísimo, hizo mucho frío. Mucha gente abandonó por hipotermia. Pero terminó. Sí, sí, sí. Terminó, dije, bueno, si terminó, tiene cabeza. Y cuando empezás así a correr, te planteás con ese objetivo, digamos, como vos decías hoy, fuera de cámara teníamos esta discusión de competir o no competir. Empezás con el objetivo de, bueno, termino esta franja de 21 kilómetros. La termino, no importa en qué puesto. No, no, no. Bueno, yo tengo una gran diferencia con ella y con varias gente. Yo no lo hago por competir, sino por diversión. Y además, te imaginas que a esta edad es un, para mí. Vos decís a esta edad, ¿cuál es tu edad? 69. 69. Pero 69, si yo quiero llegar así. Sí, por favor. No, no, y seguimos. Vamos a seguir. Ahora, bien tengo discusiones con mi familia, bueno, quieren que haga más larga distancia y bueno. Es una pelea entre, somos cuatro en la familia y hay una pelea. Antes de llegar a ese dato, vos sí competís. Yo sí. Sí. ¿Cuándo es la de 160? En octubre. ¿Y? Y bueno. Chaca, chaca. Y si hiciste la de 110, ¿por qué no la hiciste? Obvio. Y después queda una de 320 también, en Estados Unidos. Ah, bueno. Ah, bueno. No, ya no sé. Yo soy el patrocinante, ya no llego hasta Estados Unidos. Hasta Estados Unidos, no. Ya no llego ahí. Yo creo que uno, sin darse cuenta, se va haciendo objetivos de decir, bueno, es como decir, bueno, yo salgo mañana a correr, hago 100 metros. Mañana, bueno, digo, hago 102 metros. Cuando llegaste a los 102 metros, va a decir, bueno, hago 110. Claro. Y uno, sin darse cuenta, como se siente más cómodo, se siente mejor, y empieza de a poco. Creo que medianamente todos los que, yo creo que en todos los deportes, es decir, yo creo que el que juega al basque, el que juega al hockey, el que juega al fútbol, siempre tiene un objetivo de ir mejorando. Pero literal que él no compite. A mí me pone muy nervioso. Yo tengo un profesor que Rafael se incluse desde que empecé con el triatron. Y son competitivos. Me decía, bueno, porque las transiciones, digamos, de salir del agua, tenés que ponerte cazarte los zapatos de bicicleta, y yo le digo, bueno, y le digo, mira, Rafael, yo no compito. Me voy a tomar mi tiempo. No, yo sigo, agarro las toallas. Sí, perdió 20 minutos en esas transiciones. Me seco, me seco los dedos de pie, yo me paso los dedos. Ay, no, no. Me seco dedo por dedo. ¿No entendés que eso a la gente lo hacen segundos? Y eso se cava. Y yo de afuera decía, dale, apurate, apura. Ahí va, me decía. No, no, me muero. Pero está bien, si él lo toma de esa manera. Bueno, para mí es menos estrés, porque lo disfruta. ¿No lo está haciendo por llegar a un antes que el otro? No, ahí sigue. ¿Qué asura el podio? La data tenés que llegar que está ahí adelante. No necesariamente. No, bueno, está muy competitiva. Bueno, pero qué importante que es motivar. Sí. Porque a raíz de, viste que en los últimos tiempos un montón de gente se aprendió en esto. Antes yo no veía tanta gente copada, y ahora veo gente que antes fumaba o no hacía deporte, y ahora los veo corriendo. En pleno enero o en pleno febrero, si vas a caminar por bulevar o la costanera, vas a ver un montón de gente. Sí, pero no te pasa gente conocida que vos no dabas ni dos pesos por verla correr. Claro. Y las ves corriendo porque se van contagiando entre amigos, entre conocidos, están los grupitos. Nunca logré que una amiga contagie a una amiga. A lo tuyo, pero a mí, a mí, pero las chicas sí se han sumado algunas. ¿Quién? Tu prima. Bueno, corrieron una. O Milo. Milo, María Lanter y, bueno, no sé cuánto corren. ¿Y para cuándo tu primer maratón? Bueno, la otra vez nos juntamos con la Manu y María y me dijeron, vamos a empezar, me dijo María, vamos de a poquito. Primero necesito zapatillas, porque las mías creo que es importante el calzado y está bastante saladito. Sí. Así que. Un buen sponsor. Un sponsor. Ahí tenemos para manguer un canje. Bueno, ahí está. No se olviden de mí con el canje. Perfecto. Vos tendrías que haber aprovechado tu victoria. El minuto de fama que tuve. Te sacaron en todos los portales y ahí mangueabas a las tres rayitas, a la pipa, alguno de eso. Seguramente podías conseguir. Pero bueno, vos te sentís muy orgulloso de tu hija. Sí. Primero me siento orgulloso de los dos hijos que tengo y de la mujer que tengo. Ay, va. El señor de San Caballero. Y segundo, la primera vez que corrí con ella me parecía mentira estar corriendo con ella. Siempre dije, bueno, alguna vez, como estaba jugando al rugby, alguna vez podré jugar con mi hijo, pero bueno, ya el cuerpo no me aguantó y no pude jugar con él. ¿No llegaste? No, no, no. No, claramente. Pero sí tuve la suerte de ir con ella y realmente todos los que somos padres y poder estar haciendo un deporte con un hijo es una satisfacción que no sé si se puede expresar. Es una cuestión sentimental y es un espacio que te da adentro que realmente te da gana de seguir y decir, bueno, acompaña. Por eso sigo. Claro. Si ella deja, tendría que dejar. Y vos, ¿qué sentís? Ah, a mí me encanta. Yo ya sé lo que es el tipo de viejo claramente, pero haber logrado lo que no te imaginabas, tal vez. No, para mí, tanto mi papá como mi mamá, que me acompañan a todas las carreras, literal, para mí es muy bueno. Es más, la última carrera que hice no llegaba, no llegaba, no llegaba, no llegaba y lo que pensaba era, no, están mis viejos, tenés que llegar, tenés que llegar como sé y llegué. ¿Esa era de los 110? No, una que hice de 50 después. ¿Pues corriste de otra? Sí. Sí, yo le dije que no, porque no había pasado 30 días de los 110 y me dice, me voy a ir a correr entre ríos 50. Le digo, te vas a romper, te vas a desgarrar. No, 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 no voy. Pero como este es taruda, voy a correr 50. Y me dice, no, mucho barro, que esto. ¿Se hace seguimiento con nutricionista o...? No, sí, sí. Porque eso debe ser importante también. No, si no tenés una buena vida, no es que uno haya sido un santo. Igual la peña, la peña. Eso sí se respeta. Si no, la luna me mata. Te cambia el ritmo de vida, pues los sábados... Los viernes hay que acostarse temprano. Y sí. No, qué embol. Y bueno. Che, y otro tema, para motivar a alguien, a ver si me logran motivar. A ver si logran. ¿Qué le dirías a las personas que por ahí lo piensan pero no arrancan? ¿Cómo se puede arrancar? ¿Por dónde se arranca? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Cuánto se puede correr por primera vez para no matarte y exigirte? Me parece que tendrían que hablar con algún profesor de educación física o algo. Nosotros no somos quién como para decir qué. Pero sí creo que tendrían que tener la voluntad de hablar con alguien. Hay mucha gente hoy. Hay muchas, como le dices, escuelitas o grupos de corredores que tienen distintos horarios, lugares para encontrarte. Todo está muy bueno. Primero acercarte y decir, mirá, quiero arrancar. No sé correr ni 100 metros, pero de a poco vas comenzando. Bueno, para mí con contancia y perseverancia todo se logra. Mirá, yo estoy el ejemplo. Un chico volvió con nosotros, yo lo conocía porque jugaba al rugby, y llegó a pesar 160 kilos. Bajó y corrió un trío. Yo cuando lo vi correr un trío, realmente... ¿Cuántas ganas, amigo? Sí, sí. Por eso te digo que hay voluntad. ¿Cuánta voluntad? Hay voluntad. Yo creo que de a poco, primero que es vida, te cambia... Hace un grupo de amigos también. Por ejemplo, en el caso mío, que soy una persona mayor, creo que tengo, si bien no estoy exento de que me pase cualquier cosa, tengo una calidad de vida distinta. Pero, claro, disminuís las posibilidades de que hay. Sí, aparte es intenso. No se queda quieto nunca. Bueno, eso está. En pandemia... ¿Intenso? Intenso. Preguntá la mamá. Además, en pandemia corrió 5 kilómetros adentro de mi casa. No es grande la casa. Subía y bajaba. Subía y bajaba la escalera. El patio, la terraza. Uy, claro. No, es intenso. Pero es bueno. ¿A vos te va a dar en ese sentido la pandemia? Me mató. Te mató. No, lo único, gracias a ella y a Ricardito, que me consiguieron un acople, le hice un acople a la bicicleta, así que pedaleaba todo. Como le hiciste fija. Un día cayó José y me dijo, parecía un hámster. Sí, claro, obvio. Toda la energía que tenía. Sí, no, pero mi mamá le iba a matarse, no. Había encontrado... Una amiga me había pasado una estadística de eso, de que los implementos para bicicleta y para pedalear en el lugar se habían disparado en la parte. Crecieron muchísimo. Y los precios. También. Precios se fueron. Bueno, eso es un problema, le oferté demanda. Sí, sí, obvio. Pero es bueno. Es otra cosa que no entiendo, la gente que anda en bici. ¿Qué te pasa con los que andamos en bici? No, vos también sos ciclista. Eso más que para ir a algún lado y ya ahí la dejo a la ato. No, sería bárbaro. No, no, no. A mí me encanta. No es lo mío la bici. Sí. Que dentro de la ciudad pudiésemos circular en bicicleta. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. El lugar es que sí que se puede y otros no tanto. No, no, sí. Y además, aprender al respeto del ciclista, del tipo que va a laburar en bicicleta. También. Y no lo respetamos. Tal cual, tal cual. Bueno, que hermosa charla. ¿Viste? No la convencimos, pero ya la vamos a convencer. Es la gota en la piedra. Es la gota en la piedra. Llega un sponsor de calzado y yo arranco. Ahí está. Bueno, perfectamente. Lo prometo. Perfectamente. Está la promesa hecha. Necesitamos un par de altas llantas. Tienen que ser buenas. Sí, claro. Tienen que resistir. Claramente, claramente. José Emanuela, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Y mucha suerte durante el año. Espero que sigan con este éxito. Igualmente, igualmente. Muchas gracias. Manuela de Sastre y José del Sastre. Corredores, maratonistas, deportistas, fundamentalmente, triatlonistas. Todo. Todo, todo junto. Así que han estado con nosotros hablando sobre por qué corren. ¿Cómo se transfiere esta cuestión de las ganas? Y es más y obviamente sigue. Hay un factor genético igualmente. Totalmente. Yo creo que es así. En mi caso, mi papá es deportista, pero le copio las otras cosas. Bueno. Le saco la peña, el licito, el champán de los jueves. Cada uno con lo que pueda. Pobre Rolanda. Sigamos. Pero es deportista, mi papá. Es deportista. Sí, sí. Hemos compartido con Rolanda. Sí, sí. Ha compartido viajes con mi papá, de rugby. Sí. Y él le terminaba haciendo la valija a mi papá, como la mano me ha hecho la valija a mí en algún viaje. Ahí está. Todo completo. Todo completo. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Gracias por ver el video.